Hoy día, en este capítulo, vamos a ver todo lo que es el desarrollo del ectodermo. Y básicamente, no se olviden, el ectodermo forma sistema nervioso y epidermo, forma otras estructuras, pero estas dos, sistema nervioso, que es bastante amplio, y epidermis, constituyen meramente las mayores estructuras que forman meramente esta capa externa, y hemos visto el tema del embrión trilaminar, y este justamente es el ectodermo el que vamos a ver con bastante ciertos, a ver. Bien, el proceso de formación, el proceso de formación del sistema nervioso también se conoce con el nombre neurulación, y en el embrión humano, más o menos entre la tercera y la octava semana, estamos hablando de los dos primeros meses del embrión, es donde realmente se van a formar estas tres estructuras que van a dar lugar a la formación de todos los órganos. En el caso del sistema, en el caso del sistema nervioso, todo parte a partir de lo que se conoce como cresta neural, esa pequeña invaginación que se observa en el embrión, ¿no?, el cual es inducido por la notocorda, ya hemos dicho, la notocorda una estructura que aparece y luego desaparece, y luego se va a formar esta placa neural que va a crecer en forma paralela por encima de la notocorda, iniciando lo que nosotros conocemos como neurolación, ¿ya? Hay proteínas, sí, ya hemos visto que los genes homeóticos y hay unas proteínas que activan a otros genes, en este caso la BMP4 o la proteína morfogénica ósea, ¿no?, se va a inactivar, inactivar por la acción de otras proteínas como la anogina y la acordina, ¿no?, y esto induce la formación de la placa neural, ¿no? Como nosotros estamos viendo en la foto, ¿no?, ¿no?, ahí podemos ver justamente esta cresta neural que luego se va a convertir en un tubo neural, ¿no? Y ahí lo tenemos un poquito más detallado, miren ustedes, yo tengo acá el ectodermo, luego se produce, ¿no?, esta placa neural y los bordos se conocen con el nombre de cresta neural, debajo de ella, porque estoy haciendo un corte transversal, está la notocorda, ¿ok?, está la notocorda. Luego, miren ustedes, esta cresta neural se va invaginando y finalmente va a formar un tubo, se cierra, como lo vemos acá, ¿no?, la placa neural, están las crestas, crecen las crestas y finalmente se cierra y se forma un tubo. Ese tubo es, ¿no?, lo que va a iniciar el proceso de formación del sistema nervioso. Esta es otra forma más gráfica de verlo, miren ustedes, lo que viene a ser la línea primitiva, ¿no?, esta invaginación, ¿no?, del ectodermo, las células se están moviendo, ¿no?, el embrión tiene las células realmente en bastante movimiento, ¿no?, y luego vamos a formar pues una placa neural, ¿no?, este, que va a dar inicio a la formación, ¿no?, gracias a la acción de la notocorda, miren esta tarea verde, esta notocorda hace que se forme estas crestas y finalmente se forme el tubo neural, ¿ya?, ahí tenemos nosotros la presencia pues del ectodermo, también está la presencia del mesodermo, ¿no?, y el endodermo, ¿no?, lo que vemos de color violeta, ¿no?, lo que vemos de color naranja y lo de color amarillo, ¿ok?, y lo vemos de una forma más, digamos, lúdica, ¿no?, con plastelina, ustedes miren ustedes las tres capas, ¿no?, ecto, etodermo y mesodermo, ¿no?, y acá está la formación del tubo neural. Debajo de él está la notocorda, ¿no?, y bueno, siguen las dos capas, el teodermo y mesodermo, y acá está el mesodermo, que se va diferenciando también porque el proceso continúa, y ahí tenemos nosotros la formación de este tubo neural, ¿no?, ahí vemos, miren ustedes, el mesodermo se va formando otros tipos de mesodermo, hay un mesodermo paraxial los somático, y hay un mesodermo intermedio, hasta el ectodermo y el endodermo, ¿no?, y, ¿no?, está acá la presencia todavía de la notocorda. Después, ya cuando se produce esa imaginación, ¿no?, acá vamos a ver, por ejemplo, que se va a formar el tubo digestivo que está recubierto por el endodermo, ¿no?, acá está el tubo neural, acá está la notocorda, y, finalmente, esto se va a plegar y va a formar un espacio, yo tengo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, del embrión, que todavía no está definido, pero ese plegamiento va a hacer que también se forme un espacio conocido como celoma. Ese celoma es el que va a albergar a todos los órganos, ¿no?, futuros del embrión, o por qué no decirlo, ya del feto, ¿no? Bien. Bien. Bien, como les mencionaba, tercera semana se comienza a producir, esas depresiones, ¿no?, a lo largo de todo el embrión, desde la parte craneal hasta la caudal, se va a producir una membrana bucoparígea, que es una membrana de ingreso, ¿no?, lo que vendría a ser la futura boca, y una membrana cloacal, que es la parte posterior, que vendría a ser el recto y el ano futuro, ¿no? Y bueno, también se forman unos extremos ciegos, como el tema del apéndice, que eso es un detalle. Ahí tenemos otra forma de verlo, ¿no?, miren ustedes el embrión, es lo que ustedes tienen que diferenciar, ¿no?, está el embrión, su corazón, ¿no?, su médula espinal, esto vendría, acá no se ve el acnios, ¿no?, pero acá está el vitelo, ¿no? Y miren ustedes cómo se va desarrollando el embrión a la vez, también se va, comienza a metamerizarse, estos somitas, ¿no?, donde el embrión va a metamerizarse a lo largo, ¿no?, de la futura médula espinal. Acá está la parte del cerebro, miren ustedes, todavía no está formado, y la parte caudal, que todavía también está abierta, ¿ok? Ok, entonces, este, ahí tenemos otra forma de verlo, ¿no?, una forma 3D, donde ya se formó el tubo neural, y miren ustedes el proceso de metamerización, ya puedo observar cabeza y cola, también, de este individuo, ¿no? Otra forma de verlo, no se olviden el embrión, ¿no?, tiene el acnios y el vitelo en la parte de abajo, ¿ok? Bien, aquí hay algunas sustancias, este, importantes que van a intervenir en el proceso, ¿no? No, gine y cordina, que ya se les mencionó, va a formar parte de lo que es el prosencefalo, que es el futuro cerebro, en verdad el cerebro se forma en varias partes, ¿no? Ahí interviene la FGF8, que induce la formación de la placa neural. Esta placa neural va a formar el tubo neural, como ya se les mencionó, y también se van a empezar a formar somitas, sobre todo las somitas de la parte cervical, de lo que van a ser los huesos cervicales, ¿ya? Esta va a crecer desde la cabeza hacia la cola, ¿no? Vamos a tener en medio de mente algunos, este, espacios abiertos, que lo que conoce también como neuróporos craneal y caudal, ¿no? Y estos se van a cerrar más o menos en el día 25, ¿no? 25, 27, ya se están cerrando estos. Ahí lo tenemos, miren ustedes, la región cerebral y la región espinal, ¿no? Ahí tenemos pues la formación de los futuros ganglios espinales y craneales del sistema nervioso, ¿no? Esa es otra forma de verlo, realmente la parte caudal del sistema nervioso está separado, abierto, ¿no? El ectodermo me da lugar sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, epitelio sensorial del oído, de la nariz y la vista, me da lugar a la epidermis, a la formación de pelo, pilosidad y uñas, a glándulas subcutáneas, a las glándulas mamarias y me da origen también a la hipófisis, glándula posterior y al esmalte dentario, ¿ok? Ahí tenemos nosotros el encéfalo, ¿no? Este encéfalo que va a estar dividido inicialmente en tres, el prosencéfalo, ¿no? Que es la parte más anterior, este prosencéfalo, que está de color amarillo, ¿ok? Que después me da lugar al teleencéfalo y diencéfalo. Luego tenemos el mesencéfalo, esto de color verde, y el robencéfalo, la parte más posterior, en el color celeste, que va a dar lugar al metencéfalo y mielencéfalo, ¿ok? Pues tenemos prosencéfalo, mesencéfalo y robencéfalo, y que posteriormente se va a subdividir dos de ellos, ¿no? Una nota importante, entre las semanas cuatro y cinco, el cerebro continúa creciendo rápidamente y se va a dividir en cinco secciones que ya las mencionamos. La cabeza es, el bioño es cabezón, porque un tercio del tamaño representa solamente la parte de la cabeza. Van a aparecer los hemisferios cerebrales, ¿no? Y algunas funciones controladas por los hemisferios cerebrales están ahí, eso es importantísimo, el pensamiento, el raciocinio, el aprendizaje, la memoria, el habla, la vista, la audición, el movimiento voluntario, y también la capacidad de resolución de problemas, ¿no? Ahí tenemos una foto en 3D, ¿no? Bastante notoria, donde vemos nosotros el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el miel encéfalo, ¿no? Esta es otra forma de verlo, ¿no? Vamos viendo que la estructura va de tres estructuras simples a cinco estructuras más complejas, ¿no? No solamente va creciendo en tamaños, sino también va creciendo en complejidad. Ahí tenemos, por ejemplo, miren el telencéfalo, el telencéfalo que forma los hemisferios cerebrales, ¿no? Y el diencéfalo que va a formar el tálamo y tejidos ópticos, ¿no? Luego el mesencéfalo que va a formar los cuerpos cuadrigéminos, que es un poquito ya de anatomía, el metencéfalo la protuberancia y el cerebelo, el miel encéfalo va a formar ya la médula blanca, ¿no? Que es lo que vemos coloreado de amarillo, verde y fucsia, ¿no? Bien, en la placa noderal, ojo, pueden ser modificadas por la influencia de tejidos adyacentes, ¿ya? Y un aspecto importante, este, que el, la formación del céfalo y la médula es en forma gradual y progresiva. Cualquier falla en esta formación se va a producir una alteración bastante severa en el tema del sistema nervioso del futuro organismo, ¿no? Por ejemplo, se les había mencionado que tenemos estos genes homióticos, ¿no? Que terminan finalmente, al embrión le dicen, esta va a ser tu cabeza, esta va a ser tu cola, allá hay varios genes que intervienen, ¿no? Y un aspecto importante que se les menciona es el ácido retenóico. Este ácido retenóico, su exceso produce roboras craniales que se diferencian en cada dos, le produce alteraciones, ¿no? Y su deficiencia en el ácido retenóico durante el desarrollo embrionario, en los primeros, en los primeros periodos del desarrollo embrionario, hace que el individuo tenga un cerebro más pequeño. Ahí lo tenemos, todos los genes homióticos que actúan, ¿no? A medida que van activándose, estos activan a otros genes homióticos y a su vez a otros genes homióticos. El efecto de cascada que ya lo mencionamos. Entonces, algunas funciones, hay el gen LING1, que se explica en la placa precardal, el gen OTX2, en la placa neural, ambos regulan la formación del cerebro anterior y cerebro medio. Los genes OTX1, MX1 y 2, determinan la identidad de las regiones del cerebro anterior y medio. El gen GFG8, crecimiento fibroelástico, induce la expresión de otros genes que se engrayli 1 y 2, y esto va a regular el desarrollo del mesencefalo dorsal y romecefalo anterior. No va a producirse ninguna falla en estos genes homióticos si no se ven alterados el desarrollo de estas partes del encéfalo. Hay otro gen más, el IGFG8, para la formación del mesencefalo, el factor cerebral 1, para el desarrollo del telencefalo, los hemisferios cerebrales y la retina, el SHH1, son y GFG, ¿no?, regula el desarrollo del hipotálamo, ¿no?, y los genes RPX forman la adenohipófisis, ¿no?, ahí tenemos algunas alteraciones, ¿no?, hidrocefabias, sirenoide, cuando se forma, no se cierra, miren ustedes, lo que ha pasado ahí es que no se ha cerrado. El tubo neural tiene que terminar de formarse como un tubo, como cualquier falla, ¿no?, afecta. Recuerden que se forma de la parte caudal a la dorsal, ah, perdón, de la parte posterior a la anterior, ¿no?, hacia la cabeza. Y cualquier falla hace que no se cierre, ¿no?, el individuo nace con esa formación, ¿no?, no deseada, ¿no? y el individuo nace con esa formación, ¿no?, bien, para la formación de la epidermia, dijimos también que el ectodermo forma la epidermis, bien, sabemos, la piel posee un doble origen, ¿no?, por un lado está el ectodermo, de la forma lo que es la epidermis, mientras que la epidermis tiene otra formación que ya la vamos a ver. Al principio la epidermis es una sola capa de células, ¿no?, este epitelio se va a dividir por mitosis y se va a engrosar y formar diferentes capas. En el cuarto mes de desarrollo tenemos cuatro capas, la capa basal o germinativa, responsable de la formación de nuevas células y de las huellas digitales, ¿no?, el estrato espinoso, que es una capa gruesa constituida por células poliédricas, el estrato granuloso, que son células que contienen pequeños gránulos de querido actúa y alina, que eso ya comienza a pigmentarse, y el estrato córneo, que es una capa resistente de aspecto escamoso formado por células muertes, como dante geradina, ¿no?, que es en sí la piel que nosotros sentimos. Bien, ahí tenemos otra forma de verlo, ¿no?, esas capas como van creciendo, ¿no? Ahí lo tenemos, aumenta el número, y luego se pliega, ¿no?, sobre todo en la formación de las huellas digitales. Las huellas digitales meramente son pliegues, ¿no?, como una alfombra arrugada, ¿no?, son las huellas digitales. En la séptima semana se localizan en el epidermen los melanocitos, estos melanocitos que van a ser responsables de la pigmentación de la piel empiezan a aparecer en la séptima semana, ¿no? Las mucosas que revisten el tracto intestinal, el pasaje nasal y otras cavidades, o sea, también estas mucosas comienzan a perfilarse, ya para cumplir funciones secretoras. En la octava semana se va a formar la lámina dental, que es la que da lugar a la formación de los dientes, y en la séptima semana ya se tiene la formación de las papilas gustativas. Ahí tenemos, miren, la formación de las huellas digitales, que no son otras cosas que pliegues, ¿no?, los pliegues que se forman en los dedos de la mano, de los pies, recuerden que cada persona tiene un patrón peculiar de las huellas digitales, porque se conocen también como patrones de martoglíficos, ¿no? La dermis se forma a partir del mesodermo, ojo, no del ectodermo, más o menos entre la tercera y cuarta de desarrollo del embrión humano, y ahí vamos a encontrar el tejido adiposo, ¿no?, también la parte sensitiva, ¿no? Este, bueno, hay algunas alteraciones, ¿no?, por ejemplo, la piel del no nacido, el neonato, está cubierta por una sustancia grasosa que lo protege, porque el líquido genéutico macera, ¿ya? Y también hay enfermedades, enfermedades genéticas como el ectiosis, que produce un exceso de queratina, y la piel se engruesa y se agrieta, ¿no? Entonces, los individuos generalmente sufren mucho o mueren, ¿no? Ahí está la dermis, ¿no? Ahí tenemos algunas zonas del embrión y la futura cara del individuo, ¿no? Hay muchos factores moleculares, ya se había mencionado, ahí está la ictiosis, al lado derecho, que yo les hablé, de repente los individuos mueren, ahí está un caso curioso, donde la piel del individuo es muy elástica, ¿no? Es una mutación. Bien, la formación del pelo, porque estamos hablando de un tema de piel, ¿no? Más o menos en la tercera semana vamos a ver esas imaginaciones que finalmente nos van a dar origen a la formación del pelo, ¿ya? Bien. Bien. Bien, estas... Recuerden que el pelo tiene alimentación sanguínea, tiene... es una estructura proteica, si ustedes ven un cabello, un microscopio van a ver que tiene una estructura escamosa, ¿no? Y también tiene un tema, este... sistema nervioso, un sistema nervioso, un músculo liso involuntario que está unido al músculo que va a erectar el pelo, ¿no? ¿Ok? Ya sabemos que estas estructuras no deben sufrir daño, por ejemplo, alguien que se quema, no se quema estas estructuras y finalmente ya no forma pelo. Y bueno, tenemos algunas... algunas mutaciones, un exceso de pilosia, se llama hipertricosis, los famosos hombres lobos, ¿no? Y cuando, este... hay falta de pelo, que podría ser como un tema de... de alopecia, pero cuando ella es muy extrema, donde incluso ya te faltan dientes y uñas, estamos hablando de atriquia, que es una enfermedad. Ahí está el... miren ustedes, la parte epidérmica y la parte hermica se comienzan a plegar, ¿no? Se produce una invaginación y finalmente esta papila pilosa va tomando cuerpo y se va formando, este... el cabello, que está acompañado de glándulas, se va a hacer para poderlo mantener siempre, este... humedecido, ¿no? impermeabilizado. Ahí está, tenemos ahí músculo piloeléctor, en la glándula sebácea, eso es lo que es heretosis y lo que es hipertricosis, ¿no? exceso a pilosia. ¿Hay factores moleculares que intervienen en el proceso? Sí, hay factores, ¿no? BMP, FGF, engrosamiento ectodérmico y formación de la placa del pelo, factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento fibroblástico 2, que forman obviamente la papila dérmica, y el GNS, que es el gen homéutico que produce proliferación ectodérmica de la dermis, ¿no? ahí es el tema. Formación de glándulas, bueno, cuatro días, las glándulas sebáceas, ¿no? más o menos en el quinto mes, que rodean en todo el cuerpo, ¿no? las glándulas salivales, sexta o séptima semana, ¿no? que se van a reivindicar en la boca, las glándulas parótidas, ¿no? cuarta y sexta semana, ¿no? es una glándula importante, ¿ya? y las glándulas sudoríparas, que todo el cuerpo, ¿no? más o menos en el 22, dos a la semana, ¿no? muy importantísimo, las glándulas sudoríparas, para regulación, de la temperatura corporal, ¿no? las glándulas mamarias, también es otra, recuerden que las glándulas mamarias, tanto en macho como en hembras, ¿no? es un engrosamiento, manera de banda de la epidermis, ¿no? séptima semana, esta línea se extiende a ambos lados del cuerpo, pudiendo formar 16 a 24 brotes mamarios, ¿ya? dependiendo de la especie, nosotros tenemos dos, pero estas especies tienen seis, múltiples siempre de dos, los cerdos pueden llegar a tener hasta 36, en las razas, ¿no? las personas supernumerarias, también conocido como Politellia, ¿no? es un resalvo evolutivo, que nos dice, ¿no? nuestro antepasado, nuestro antepasado Politoca, que le dice, ¿no? este, de muchas glándulas mamarias, o tipo perro, tipo cerdo, ¿no? si ustedes ven las grandes mamarias, ese es un desorden, están siempre siguiendo una línea recta del cuerpo, ahí tenemos unas fotos interesantes, y eso se ve, esa escotadura, no salen en cualquier lado las personas, sino que sirven en una dirección, a lo largo del cuerpo, ¿no? a lo largo del cuerpo, vamos a ver entonces,